Aquí en Sierra Morena Seguimos parchando En la Casa de Colores El futuro está cambiando Desde Sierra Morena Les estamos hablando Para que todos sepan que aquí se está parchando Con el grupo de jóvenes aquí estamos cantando Sobre las cosas bellas que aquí se están creando En la Casa de Colores Estamos motivando A que nuestro futuro se siga a mejorar Buenas tardes a todos y todas Bienvenidos a un capítulo más De nuestro podcast Parchando en Sierra Morena Podcast realizado por el grupo de jóvenes De la Corporación Educativa y Social Valdor El capítulo del día de hoy Es un capítulo muy interesante Ya que vamos a hablar con nuestra Directora María Antonia Zárate Quien va a estar conversando con estos Jóvenes y estas jovencitas Frente a preguntas que tienen Acerca de la organización O acerca de diversas cosas que tal vez Totis puede solucionar Bueno Les presento a María Antonia Ella tal vez va a hablar un poco También de ella Para que la empiecen a conocer Muy buenas tardes Gracias por la invitación que me han hecho En verdad Me alegra poder conversar con los jóvenes De la Corporación Mi nombre es María Antonia Zárate Camargo Me gusta decir los dos apellidos Zárate y Camargo Porque me recuerdan que Estuve apoyada siempre por mi papá y mi mamá En este camino de vida Tengo 60 años en este momento Y llegué acá en 1997 Porque trabajaba con una comunidad Que fue reubicada Y después para el año 2002 Pensamos en fundar la Corporación Educativa y Social Baldor Que ustedes han empezado a llamar la Casa de Colores Muchas gracias profe por esa presentación Bueno, vamos entonces a empezar con esta ronda de preguntas Que estos jóvenes están muy ansiosos por realizar Bueno, nuestra primera pregunta la va a realizar mi querida Karen Sofía Karen Sofía, cuéntanos ¿Alguna vez has decidido o has pensado dejar el jardín? O sea, dejar de ser una de las fundadoras o algo que no te ha gustado? ¿Sabes que no? Yo creo que cuando nosotros pensamos en crear una propuesta en esta zona Ya tenía el convencimiento de que trabajar aquí con los niños y las familias Iba a ayudar a evitar que más niños y niñas salieran a la calle Porque yo empecé a trabajar con habitantes de calle en el 90 Y todos los niños y niñas que llegaban a la calle Venían de esta zona y de otras zonas de la ciudad, de la montaña Entonces cuando ya pensamos en hacer este proyecto Estaba muy convencida de querer estar aquí trabajando ¿Qué es lo que más te gusta de Baldor? ¿O qué es lo que te inspira a trabajar aquí? Lo que más me gusta es Las locuras de los niños y los jóvenes Porque traen cosas siempre nuevas Uno de grande, de adulto Viene muy acartonado, muy rígido con una cantidad de cosas Pero cuando uno se pone a hablar con los niños pequeños Por ejemplo, los niños pequeños cuentan No sé si ustedes los han visto Que cuando están por ahí empiezan a pisar su sombra Y dicen Ay, me está persiguiendo alguien Quítemelo, quítemelo Eso me lo dice un niño de jardín Pero un joven Un joven cuando empieza a pensar Cómo va a ser su vida O las cosas que le molestan del colegio O las cosas que le pasan en su corazón Y las comparten Nos ponen retos en donde todos los días son diferentes aquí Entonces por eso me encanta acá ¿Cuál es el interés para seguir viniendo? A pesar de tanto estrés y tantos problemas ¿Cuál es la motivación a seguir viniendo y mantener con esto? En primer lugar, porque me interesa siempre Porque cuando yo llego a la casa cansada De pronto de escuchar tantas historias Que le pasan a los niños y a los jóvenes o a sus familias O el hambre O tantas cosas que pasan en una familia Cuando yo llego a la casa, descanso Y me quedo pensando Al otro día Que vale la pena La vida En poder llegar y encontrarnos nuevamente Con las personas Porque yo me he dado cuenta Que cuando uno viene todos los días Hay un milagro Hay alguno que sonríe Y nunca me ha sonreído Hay alguien que me cuenta una historia Siempre hay un milagro en esta casa Entonces todos los días Me da mucha alegría venir ¿Hay alguna posibilidad de que exista otro taller? O sea, que se cree otro taller Además de los cinco talleres que tenemos Sí, hay cinco talleres, ¿verdad? Este es uno Que es el trabajo con los jóvenes En donde los jóvenes Plantean sus propias tareas La vez pasada hicieron una agenda Todo el año estuvieron haciendo la agenda En días pasados también hicieron Todo el trabajo musical, por ejemplo Y ahora pues imagínense Que me encuentro con la agradable sorpresa De que este proyecto que ustedes tienen Puede seguir informando a la comunidad Ya es un trabajo de ustedes Para la comunidad Que nos da a conocer Y ese es todo un trabajo Ese es un taller ¿Alguna vez ha pensado en ser al Waldo? O sea, que ya no No viniera a Monmada Y que ya no existiera esto Sí Sí, sí Lo he pensado Porque no es una cuestión Que nosotros No queramos tener abierto Lo que pasa es que La CESVALDOR vive de donaciones Y El pagar maestros Los servicios Los materiales El poder hacer que esto funcione Requiere mucho dinero Y el año pasado Nos recortaron la financiación En un 60% De hecho Ustedes este año Les ha hecho falta Tres talleres en la mañana Hacen falta los talleres en la tarde Los maestros con mucha imaginación Con mucho amor Con mucha felicidad Han logrado sacar adelante sin cerrar Pero claro Pero claro Hay que pensarlo Hay que pensar que en algún momento No hay con qué Y en esa medida Yo creo que Hay que tener mucha confianza En lo que hemos hecho Para que el mundo espiritual Nos ayude Y que esto no se cierre Porque no es solamente Cuestión de dinero Si la gente nos quiere Si la gente Y los jóvenes Piensan que esto es importante Eso nos da fuerza Para que lleguen los recursos ¿Cuándo inició esto? ¿En qué se basaron Para crear los cinco talleres? ¿O por qué en otros diferentes Además de los que habían? Esa es una pregunta Muy interesante Porque Esta Esta propuesta pedagógica No fue algo que nosotros Nos pensáramos de primera mano Nosotros llegamos aquí Como les decía En el 97 A partir de un trabajo de reubicación Pero luego Cuando empezamos a trabajar Empezamos con el jardín infantil Con el jardín infantil Era importante Capacitar las maestras Luego Teníamos un programa De refuerzo escolar Y como no se había construido Completamente la casa Lo que hacíamos Es que los niños Y las niñas Desayunaban En el jardín infantil Luego se iban a sus salones Y en el mismo comedor Funcionaba una biblioteca Para refuerzo escolar En el refuerzo escolar Nos dimos cuenta Que hacía falta Aprender a leer Escribir Que faltaba más Posibilidades De que los niños Y las niñas Pudieran crear Imaginar Entonces pensamos Que era importante Un taller De artes plásticas Luego El taller De tejido Después fue apareciendo El taller De tejido Después Apareció Simultáneamente El taller De música Luego Apareció Letras y números Para los refuerzos Más concretos Después Teatro De últimas Fueron los cinco talleres Fueron apareciendo A medida Que los niños Y las niñas Necesitaban refuerzos Diferentes Para poder Sentirse felices Porque la corporación Siempre se creó Para que los niños Las niñas Y los jóvenes Fueran felices ¿Por qué desearon Crear la casa En este sitio? O sea En este lugar? Bueno Eso es Todo Una historia Cuando nosotros Llegamos aquí Ayudando En la reubicación De las familias El lote Se consiguió El lote Donde las familias 35 familias Fueron reubicadas Queda aquí cerca Ellos no Aunque tuvieron vivienda No tenían Cupos para las escuelas Ni los jardines Entonces pensamos En crear Una salita De refuerzo Y después hablamos Con la caja De vivienda Y Helmut Nuestro fundador Helmut von Ruebel Yo no sé Si lo recuerden todavía Pero él dijo No, no puede ser Una casa solo de refuerzo Debe haber más cosas Para los niños Y las niñas Y hablamos con la caja De vivienda Y se consiguió Este lote Hablamos con los vecinos Para que nos conocieran Después los vecinos También fueron Algunos maestros De obra Personas de electricidad Que nos ayudaron En la construcción De la casa Y poco a poco Se fue haciendo Este lugar Porque era el único Disponible En esta zona Para la construcción Cerca a la reubicación ¿Qué ha sido Lo más difícil Que ha pasado En estos años Desde que Construyeron La fundación Hartas cosas Difíciles Yo creo Que Lo más Doloroso Lo más doloroso Fue cuando Un joven Que Había participado Con nosotros En talleres Falleció Este joven Fue con nosotros A Alemania En una hora De teatro Y de música Neider Tenía Diecisiete años Fuimos a Alemania Regresamos Y él ya salía Egresado de acá Se fue al SENA A Soacha A estudiar Y él iba Todas las tardes Y volvía Pero No sabemos Qué pasó Y en una De esas actividades En el SENA De Soacha Se desmayó Pero no volvió A despertar Murió en el instante Eso fue Muy doloroso Para los jóvenes Para las mamás Las familias Para los maestros También Ha habido Una maestra Que también Enfermó Y no está Con nosotros Pero lo más Doloroso De verdad Que nosotros Tenemos acá Es que A veces Tengamos Muchos jóvenes Con muchas Ilusiones Y a veces No vemos El respaldo De los padres O el mismo Joven Decide Hacer su vida De otra manera Y uno Siente Que Que podría Ser diferente Pero ahí Es cuando Aprendemos Que Que todos Tenemos nuestra Propia vida Y hay que Soltar Y que ojalá Cuando se vayan Y cuando Empiecen a tener Esas dificultades O que tengan Otras inquietudes Que nos busquen Ojalá nos busquen Para acompañarlos Porque No somos Sus papás Ni sus mamás Pero nos interesa La vida De cada uno Y tienen Tanto potencial Tienen Tanto potencial Que Nos gustaría Mucho Que las cosas Que podemos Ofrecer Pudieran Cambiar Sus vidas Yo soy Un voluntario Alemán Y mi pregunta Es ¿Por qué Hay Voluntarios De Alemania En Sesvalov Y ¿Qué Hacen Acá? Sí Nosotros tenemos Una Relación Con los amigos De la pedagogía Waldorf En Alemania Tú puedes Decir el nombre En alemán ¿Cómo se llama? Freunde De Erziehungskunst Rudolf Steiner Exactamente Entonces Estos amigos De la pedagogía Como nosotros Tenemos pedagogía Waldorf Ellos nos han apoyado Desde nuestros orígenes Este fondo Ha estado siempre Pendiente Nos ha ayudado También en la formación De maestros Últimamente Nos ayudaron A ser formados En pedagogía De emergencia Y trauma Helmut von Löbel Cuando empezó La obra Se interesó Mucho Porque Jóvenes De Alemania Pudieran Conocer Nuestro trabajo Y pudieran Ayudarnos A desarrollar Nuestros proyectos Pero también Que nosotros Los colombianos Él decía Los Locombianos También Pudieran Enseñarles A los jóvenes Alemanes Otras formas De vida Entonces Él empezó A traer Jóvenes De los Colegios Del colegio Rolstein Donde él Trabajaba Y así Poco a poco Apareció El programa De voluntariado Estos jóvenes Venían Y Comparten Sus conocimientos Ellos Nos enseñan A ver La vida De otra manera De como es La vida En el mundo Que hay Otros lenguajes Que hay Otras formas De entender La vida Y Nosotros También Hemos logrado Que jóvenes De acá Vayan a ser Voluntarios En Alemania También Por un año O sea Que En ambas Partes Tenemos Voluntarios Y nuestro Interés Es porque Siempre Traen algo Nuevo Para aprender Buenas Buenas tardes Yo soy Practicante De la Universidad Pedagógica Nacional Y me gustaría Saber ¿Qué es lo Que más Te gusta A ti Del Ses Waldorf Son muchas Cosas A mí Me gusta Muchísimo La Posibilidad De inventar Mundos Diferentes Los jóvenes Tienen Muchas Ideas Y entonces Eso hace Que Nos Estén Todo el Tiempo Movilizando Moviéndonos Moviéndonos Mucho Yo creo Que uno No se Vuelve Viejo Si se Encuentra Con los Jóvenes De acá Y los Niños De acá Buenas Tardes Mi Nombre Diara También Soy Practicante De la Pedagógica Y quería Preguntarte Profe Si tú Crees Que existen Varios Tipos De Inteligencias Y Cómo Esas Inteligencias Se Desarrollan Aquí En este Espacio Bueno Eso De las Inteligencias Múltiples Ya Es una Teoría Que han Venido Trabajándose De diferentes Enfoques Yo Lo que Creo Es que Los seres Humanos Tenemos Una capacidad Inmensa De leer El mundo Y de Adaptarse A los Retos Que la Vida Les Impone Y Dependiendo De Sus Intereses Pueden Desarrollar Más O Menos Unas Formas De Entender El Mundo Cuando Se Habla Inteligencias Múltiples O De Varias Inteligencias Es Que Pronto Unos Somos Más Hábiles Para Una Cosa Otros Para Otra Yo Creo Que En general Todos Somos Hábiles Para Para Poder Leer La Vida Solo Que Necesitamos Generar Oportunidades Múltiples Para Que Todas Las Habilidades Y Dones Que Tenemos Aquí En Cada Una Estas Individualidades Presentes Puedan Desarrollarse Plenamente Pero Siendo Felices Más Que Llenos De Contenido En La Cabeza Que Puedan Ser Felices Con Lo Que Piensan En Su Vida Y Que Puedan Defender Y Alcanzar Los Objetivos Que Tienen Bueno Yo Soy Maestro De Música Y Este Es Mi Quinto Año En La Corporación Valdorf Y Es Un Lugar Que Me Ha Llenado De Muchas Satisfacciones Alguien Preguntaba Que Ha Sido Lo Más Duro Yo Quisiera Contrapolar Como Esa Pregunta Y Decir Que Ha Sido Lo Más Satisfactorio En Estos Años De Trabajo En Las Valdorf Porque Yo No Llevo Tanto Tiempo Y Me He Llenado Año Tras Año De Muchas Satisfacciones Entonces Para Su Merced Que Ha Sido Lo Más Satisfactorio En Estos Años De Trabajo Acá Ay Es Que Son Tantas Cosas Por Ejemplo Para Mí Es Muy Satisfactorio Ver Como Los Niños Y Las Niñas Y Los Jóvenes Crecen En Las Obras De Teatro Por Ejemplo Cómo Descubren Cosas Cuando Tallan Piedra O Madera Cuando Hablan Con Tranquilidad Y Que Esto Es Un Lugar Seguro Para Ellos Y Ellas Y Pueden Estar Contando Con Maestros Que Los Protegen Los Cuidan Y Los Guían Cuando Hay Un Grupo De Adultos Que Quieren Hacer Su Primaria Leer Y Escribir Y Ver Cada Semestre Cómo Se Gradúan Después De Que Cuando Por fin Podemos Salir De La Montaña Y Hacer Un Paseo Entonces Yo Creo Que Como Les Decía Para Mí Todos Los Días Hay Algo Hay Una Alegría Por La Cual Vale La Pena Vivir Yo Creo Que Todos Los Días No Sé Ustedes Pero A veces Los Días Son Pesados Y No Saben Si Levantarse O No Si Moverse O No Siento Que A veces Es Muy Asfixiante Con Muchas Cargas Preocupaciones Dolores Con Sueños Que No Se Cumplen Con Gente Que Les Pone Zancadilla Todo El Tiempo Les Propone Cosas Difíciles Pero Para Mí Todos Los Días Son Una Oportunidad Para Hacer Algo Diferente Y Eso Para Mí Es Satisfactorio O sea Yo Creo Que La Vida Se Me Ha Largado Solamente Por Pensar Que Me ¿Cómo Fue El Proceso Con Alemania O sea Para Hacer El Convenio Al Principio Para La Fundación Pues Realmente Fue Por Helmut Helmut Es Un Alemán Berlinés De 1937 O sea Que Hoy Tendría Más O Menos 77 Años Más O Menos Del 37 Acá Tendría 80 Y Algo Cierto 37 7 40 67 Y 24 Son 81 91 Si Más Bueno Vea Terco Ese Hombre Y Lo Que Él Vivió En La Segunda Guerra Todo El Hambre Toda La Orfandad Hizo Que Él Pensara Que Todo Lo Que Hiciera Era Para Proteger A Los Niños Y Los Jóvenes Donde Llegaran Una Persona Que Siempre Estuvo Muy Metida En Todas Las Finanzas En Lo Económico Pero Pensó Siempre Para Los Niños Huerfanos Y Los Niños Desprotegidos Acá En Colombia Entonces Él Fue El Que Nos Hizo El Vínculo Con Alemania Él Fue El Que Nos Presentó A Las Personas Que Hoy En Día Seguimos Conociendo Y Encontrándonos Entonces Si No Hiera Sido Por Él Pues Yo Creo Que Las Cosas Se Hubieran Dado Pero De Otra Manera Bueno Profe María Antonia Para Todos Nosotros Y Para Nosotras Las Chicas Que Estudieron Acá En Este Podcast El Día De Hoy Creo Que Ha Sido Muy Satisfactorio Poder Hablar De Una Manera Tan Tranquila Como Solucionar Ese Tipo De Cosas Que A Veces Está Como La Pena Frente Al Que Hacer De Las De Las Preguntas Entonces Agradecemos Mucho La Compañía De Sumerse En Este Espacio Esperamos Que No Sea La Última Vez Que Podamos Seguirnos Encontrando Con Este Grupo De Muchachos Y Muchachas Que Han Hecho Un Trabajo Muy Interesante Y Muy Elocuente Le Agradecemos Maestra Por Acompañarnos En Este Espacio No Sé Si Sumerse Quiera Decirnos Algo Para Terminar Si Yo Les Agradezco Mucho Porque Cuando Esas Preguntas Me Hicieron Ir Al Pasado Y Regresar Otra Vez Con Otra Energía Gracias A Personas Como Ustedes Tengo La La Gracia De Ser Maestra Y Creo Que Eso Es Un Tesoro Que Es Necesario Seguir Cultivando Y Que Ustedes Todo El Tiempo Lo Están Alimentando Con Sus Preguntas Sus Dudas Y Sus Locuras Muchas Gracias Por Ser Los Jóvenes Acá Es Es Valdorf Y Gracias Por La Invitación Bueno Mil Gracias De Nuevo A Todos Quienes Nos Escucharon El Día De Hoy Recuerden Semanalmente Estaremos Subiendo Un Capítulo Este Fue Nuestro Segundo Capítulo Recuerden Que Pueden Suscribirse A Nuestro Canal En Youtube Y Esto Fue Parchando En Sierra Morena Nos Veremos En Una Próxima Ocasión Chao Chao Aquí En Sierra Morena Seguimos Parchando En La Casa De Colores El Futuro Está Cambiando Desde Sierra Morena Les Estamos Hablando Para Que Todos Sepan Que Aquí Se Está Parchando Con El Grupo De Jóvenes Aquí Estamos Cantando Sobre Las Cosas Bellas Que Aquí Se Están Creando En La Casa De Colores Estamos Motivando A Que Nuestro Futuro Se Siga Número Número